Perfecto, bueno, un gusto saludarlos. Mi nombre es Oscar Jiménez, yo soy Senior Technical Actual Manager dentro de Ingram Micro para soluciones de Aruba en la región de Centroamérica y el Caribe. Pues bienvenidos a un webinar más. El día de hoy pues tenemos la honorable presencia de André Palacios, quien es instructor de Aruba Networks. Pues ya hace bastante tiempo André, ¿no? Pues y sin más te doy la bienvenida, que eres tú el que va a impartir la presentación el día de hoy y muchísimas gracias por estar el día de hoy acá con nosotros, ¿no? Gracias Oscar. También tenemos esto de al final de la sesión vamos a estar participando, ¿verdad? Correcto, se me escapó un punto, uno de los puntos también más importantes de la sesión el día de hoy. Pues les recomiendo prestar bastante atención porque al final de la presentación vamos a tener un juego a través de la herramienta de Kahoot. Entonces, basado en las respuestas que André va a estar dando, pues en el transcurso de la presentación. Entonces, al final, en el último slide es donde vamos a lanzar el juego. Así que les recomiendo, pues, quedarse hasta la última parte de la sesión para que tengan esta excelente oportunidad. Sí, 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 sí. Tenemos concursos. Ajá. Ok, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a estar compartiendo, transformamos un poco los movilistas que teníamos, que teníamos con Ingram en varios cursos pasados porque ya el contenido va a ser un poco más técnico. La idea es que podamos compartir con ustedes y que mientras más dudas, mientras más consultas de clientes de verdad, porque al final ustedes como vendedores o como agentes de preventas o ingenieros de deployment, son quienes más saben cómo en Ingram podemos apoyarlos. Entonces, mobility sessions son todos aquellos temas que nosotros hemos recabado, que sí, que se tienen más interés. Si tienen algunos otros temas, como por ejemplo, algún deep dive de access points remotos o de multizones o de Aroba Central o de Presence Analytics, todos esos podemos compartirlos y tratar de generar un espacio aquí donde conversamos. Vamos a estar conversando hoy de los mitos y las necesidades reales de qué te pueden obligar a incorporar en un proyecto, en un diseño o en un cliente existente que todavía tenemos clientes existentes que están como una migración de bien desde Access Point Instant hacia controladoras o en controladoras. Entonces, hay gente que todavía hay gente que todavía hay gente que todavía hay gente que todavía tiene versión 6 de sistema operativo y está pensando en migrar esas controladoras y tenemos que contestar con contundencia cuándo es que se necesita la magia del Mobility Master. Entonces, vamos a comenzar. Necesitamos un Mobility Master y tenemos ahí algunos demos porque el Mobility Master va a estar con una obligación y una misión principal en la red. Él va a ser el orquestador de todas las configuraciones que tengamos de dispositivos de Aroba. ¿Qué dispositivos de Aroba van a quedar administrados por el Mobility Master? Van a quedar administrados aquellos dispositivos que nosotros bien, bien conocemos en nuestra red, que son los Access Points y las controladoras. Entonces, si la controladora es virtual, es física, porque ahora en Aroba 8 ya tenemos la opción de no hacer el deployment de cajas, ¿no? Si el cliente tiene una buena arquitectura de hipervisor, pues una de las mejores maneras de aprovechar eso y también es muy costo efectivo es llegar con las controladoras virtuales. Entonces, los Access Points en las controladoras virtuales, todo eso se va a configurar desde el Mobility Master. Entonces, comenzamos por esto porque quizás es lo que más se nos viene a la mente. Aquí tenemos el Mobility Master, esta es la interfaz web del Mobility Master. Y como ven, aquí donde dice Manage Networks, aquí donde dice Manage Networks, es donde yo voy a comenzar a crear toda la jerarquía de grupos y todo lo que yo voy a hacer. Es importante saber que cuando yo creo esta jerarquía de grupos acá, eso no nada más son carpetas donde yo voy a meter controladoras. Es verdad que yo tengo que meter las controladoras del cliente en algún grupo específico que yo haya creado. Pero aquí es donde nos tenemos que detener y pensar un poco. Ok. ¿Por qué estamos haciendo grupos acá? ¿Por qué necesitamos un Mobility Master? El primer objetivo, el primer objetivo es concentrar toda la configuración de nuestros dispositivos en la red a través de esta función de Mobility Master. Entonces, el Mobility Master va a ser el punto de configuración central donde yo, si por ejemplo, vean acá. Si yo quiero crear un nuevo AP Group, una nueva red, un nuevo ROAR de firewall, todo eso lo puedo hacer acá. Entonces, por ejemplo, vamos a crear mejor un AP Group, que es más rápido. Vamos a crear un AP Group acá. Ingram AP Group. Entonces, yo creo esta AP Group para comenzar a poner todos mis Access Points en ese mismo grupo. Hago los cambios y el cambio que yo hice en este grupo de Ingram va a ser heredado por todos los grupos que están abajo. Así es como cada controladora que yo agregue acá, cada controladora va a recibir su configuración de red desde el Mobility Master. Esto es súper importante porque nos puede dar esto que llamamos Zero Touch Provisioning. Cada vez que veamos que alguien nos está diciendo ZTP, eso significa la capacidad que yo tengo de sacar de fábrica o de la caja un controlador virtual o un Access Point. Entonces, yo pongo aquí un controlador físico o pongo un controlador virtual sin necesidad de configurar nada en la red. Yo puedo hacer que estas controladoras automáticamente se asocien al Mobility Master y el Mobility Master entonces va a empujar la configuración que necesitamos. Sin el Mobility Master, a veces tener las operaciones de un Zero Touch Provisioning, por ejemplo, mandar a una sucursal que esté, no sé, en otro país. Y a veces en el otro país no tienes gestores técnicos o chicos de IT que vayan y configuren esa controladora. Entonces, ahí sí hace muchísimo sentido el Zero Touch Provisioning para controladoras gracias al Mobility Master. Otro punto, otro tip importante que hay que compartir es cómo vamos a diseñar estos grupos. Si ven, aquí tenemos dos ejemplos. Hemos seguido una guía de geografía. Hay muchos, muchos negocios que cuando estamos diseñando la jerarquía del Mobility Master, pues decimos, creamos el grupo que se llama Ingram y los subgrupos de configuración van a ser países o lugares geográficos. Esto es cuando estamos usando geografía para definir nuestros grupos. Si ven, aquí sabemos muy fácilmente que esta controladora y esta otra pertenecen al grupo de Costa Rica. Entonces, todo lo que yo configure de Costa Rica va a ser heredado por los dispositivos que yo adopto aquí. También podemos usar otro enfoque. Por ejemplo, el enfoque de negocios va a ser que en vez de crear por países o por zonas geográficas, nosotros vengamos y creamos, por ejemplo, Disney. En Disney creamos Marvel porque esto es una subdivisión del negocio. Entonces, estos son como los dos tips que siempre hay que manejar cuando tenemos clientes de, ya tenemos el Mobility Master, entendemos que es un punto de configuración central, pero hay que darle forma a sus grupos porque mucha gente se queda trabajando en este grupo de sistema que se llama Managed Network. No es tan recomendable. Es mejor crear grupos aparte, ya sea por geografía o por negocio, que te permitan fácilmente identificar o hacer configuraciones dentro del Mobility Master. Ahora, ¿por qué comenzamos con eso? Porque sinceramente es el punto más conocido de por qué tener un Mobility Master, pero realmente no es una justificante que le vaya a decir a un cliente invierta en esta infraestructura. Porque si lo vemos y si corremos el riesgo y cometemos el error de resumir que el Mobility Master nada más va a ser un punto de configuración central, ahí es donde se comienza a perder de vista todo lo que el Mobility Master nos da de más. Nos da de más. Aquí nada más nos vamos a concentrar en clustering y en airmatch. Vamos a ver estas dos características del Mobility Master en profundidad. Sin embargo, tenemos que entender que el Mobility Master, al ser una pieza aparte de las Mobility Controllers, yo voy a tener acá todo lo que tiene que ver con el management y con features avanzados de configuración. Por ejemplo, si entramos a un cliente y le decimos, hey, con el Mobility Master yo puedo asegurarle, señor cliente, que toda la comunicación unificada de su empresa va a ser optimizada. Ya de entrada, eso no te lo ofrecen las controladoras, te lo ofrece, pero muy básico en la familia de Aroba Central. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vean acá. Si yo hago ya un poquito más de demo técnico con mi cliente y yo lo llevo a que vea que dentro del Mobility Master, él va a poder tener todos estos Application Layer Getaways y que automáticamente, siempre les comento que las controladoras, la controladora y el Access Point, siempre van a estar pendientes de qué tráfico está originando el usuario, ¿verdad? Siempre hay una categorización porque sabemos que nosotros no hacemos Wi-Fi. Mucho, si hiciéramos Wi-Fi, todas estas características no existirían. Nosotros hacemos mucho más que Wi-Fi porque en Aroba la promesa es que hacemos plataformas de movilidad. Entonces, nada más, el AP, a pesar de ser un radio muy potente, pero sigue siendo un radio. La Mobility Controller es quien maneja todo el tráfico del usuario y puedes dar firewall, puedo administrar en ancho de banda y puedo, entre otras cosas. Si tengo un Mobility Master, la Mobility Controller, la controladora virtual o física, van a estar como escuchando qué tipo de tráfico está haciendo el usuario. Y cuando ella detecte que el usuario está iniciando una sesión de comunicaciones unificadas, que está llamando por Skype, que está llamando SIPs, que está llamando Skype for Business o Teams, que está haciendo un FaceTime, que está haciendo algún códec tradicional de telefonía, de telefonía IP. Entonces, el Mobility Master va a dar la instrucción a la controladora de poner todo en el camino para mejorar la experiencia de esa llamada. Y además, voy a tener la capacidad de ver en el Mobility Master un dashboard que nos va a dar información. Por ejemplo, de quiénes están, quiénes están conectando. Vamos a, vamos a ver aquí, Manage Network, Dashboard. Voy a poder ver incluso la calidad de cada llamada, de cada llamado, de cada videoconferencia que es donde estén participando mis usuarios. Y también voy a tener servicios avanzados. Por ejemplo, a veces ustedes, si han sufrido con Apple TVs o Chromecast en su negocio, en sus redes, sepan que también eso lo va a optimizar el Mobility Master. Entonces, ya tenemos comunicaciones unificadas, optimizadas, tenemos incluso hasta funciones de OpenFlow, que otros vendors solo le ofrecen cuando tienen unas cajotes que son carísimas y una arquitectura bien cerrada. Entonces, tenemos OpenFlow, Unified Communication, tenemos Air Group. Entonces, cuando los clientes estén haciendo Screen Mirroring hacia pantallas o Apple TVs, todo eso va a estar optimizado y gratis dentro del mismo Mobility Master. Entonces, para que tengamos ese detalle por ahí. Ahora, vamos a hablar del Closer. Sí, sí es importante que el Mobility Master va a ser una de las piezas más, 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 más críticas en cuanto a que me va a dar un uptime de aquellas, de aquellas redes que son de emisión crítica. O sea, recuerden aquellas redes donde yo tengo más de cuatro nueves en uptime. Si yo tengo un cliente donde yo tengo que ofrecer emisión crítica en servicios, entonces, ahí ya hace mucho, mucho, mucho más sentido, aparte de lo que vimos, el beneficio de un Mobility Master. ¿Por qué? Porque el Mobility Master te va a permitir combinar varias controladoras. De entrada, sabemos que para ofrecer un, un, un alta disponibilidad, tenemos que contar con más de un hardware. Ok. Pero con el Mobility Master, si yo ofrezco dos hardware, dos controladoras, o incluso dos virtual controller, o incluso yo puedo llegar, ¿saben? Hasta tener, ¿saben? En un Closer yo puedo tener hasta 12 controladoras virtuales. Y en un mismo Closer yo puedo tener hasta 12 controladoras de la familia 72. Entonces, sí hay muchísimo donde yo quiero decir. Imagínense, 12 controladoras cada una manejando al menos unos 500 o unos 800 APs. Entonces, ya, ya se vuelve, ya se vuelve, no solo de emisión crítica en cuanto uptime, sino se vuelve importante tener las dos principales necesidades cubiertas. Entonces, ¿qué son las necesidades de un Closer? ¿Por qué necesitamos un Closer? Porque el Closer me va a satisfacer la necesidad de que el Access Point siempre esté arriba y me va a satisfacer la necesidad de que el usuario siempre, siempre esté conectado. Ok. Entonces, vamos de nuevo. ¿Cómo es el funcionamiento de un Closer cuando tenemos un Mobility Master? ¿Y por qué ofrecemos que sí va a ser un 99.99% de uptime? ¿Por qué? Porque el usuario, veamos aquí, digamos, aquí está, aquí está Robert. Entonces, cuando Robert se conecta a cualquier Access Point de este Cluster, vamos a saber que ese, ese usuario va a ser adoptado por una controladora del Cluster. ¿Ok? Todas las controladoras son activas. Todas van a estar activas. Pero veamos nada más el caso de Robert. En el caso de Robert, esa controladora va a estar al tanto de todas las sesiones de Robert. Entonces, ya no nos interesa a qué Access Point se conecta. Se puede conectar al del piso 1, piso 2. Se puede ir a tomar un café. Se puede ir al del parqueo, que es un Access Point de outdoor. No me interesa a qué Access Point se conecte, Robert. Yo siempre voy a estar confiado de que todas las características, vamos a mantener la misma IP. Entonces, no importa si él se anda cambiando de piso, de switching, de VLANs. Estamos mucho más allá de VLANs. Siempre voy a mantener todas las sesiones de Robert activas. Veamos, aquí tenemos, aquí tengo una, una prueba. Ah, pues esta es una computadora o un usuario. Si ven, aquí estaba, aquí estaba viendo SpaceX. ¿Ok? Ok, veamos este usuario en el dashboard. Entonces, vamos aquí a clientes. Ok. Ok, cosas importantes que ver en el dashboard. Aquí vemos que este cliente está conectado a esta red que se llama Ingram CR. Y vemos que esto está en una buena salud. Para los que quieran saber qué es, a veces es medio complicado dar a entender qué es esto. Pero tal vez de una manera sencilla puedo decir, Es decir, el 100%, cuando un cliente tiene 100% de salud, es porque cada frame que él manda en Wi-Fi, cada frame se está convirtiendo en un, en una entrega positiva en la parte cableada, en la parte de red. Cuando yo veo que mi, que mi health baja, es porque el usuario debe de dar más retries, debe de retransmitir, debe de repetirse. Como, como cuando estamos en un restaurante y hay mucha bulla, yo comienzo a repetir y a repetir y a repetir, ¿verdad? Porque la otra persona no me está escuchando. Entonces, es lo mismo. El health puede ser un indicador de que cuando lo veamos por 50%, ahí ya tenemos que tener mucho cuidado, porque en esa parte de la red donde el usuario está, puede que nos haya mucho ruido, ¿no? Entonces, el 50% significa que un frame, por cada frame que yo quiero tener positivo, yo tengo que retransmitirlo al menos una vez. Entonces, yo voy a transmitir, una vez se va a perder, una vez va a ser pérdida, y la otra vez sí, ya va a estar entregado. Entonces, vamos a estar en un ambiente donde el usuario se tiene que estar retransmitiendo, ¿no? Pongan atención cuando esto sea, sea menos de un 70%, ya no es, no es muy deseable. Ok, aquí estamos viendo que Robert está pegado a la p-gerencia. Vamos a ver qué más vemos acá. Aquí vamos a ver el Standby Controller. Ok, ya está seleccionado. Si nos hacemos un poquito más para allá. Aquí estamos viendo, aquí estamos viendo que el clúster que nosotros tenemos tiene dos controladoras en este momento. Ok, pero puede tener hasta 12, como sea, ¿saben? La única manera en que queden cuatro controladoras máximo un clúster, ¿saben cuál es? Cuando yo tengo RAPS, cuando el clúster está recibiendo remote access, pone aquí el remote access point, son los access point remoto que yo le doy a la gente, y que afuera, a donde quiera que ellos tengan internet, ese access point remoto se va a poder conectar a nuestra red corporativa. Bueno, cuando yo tengo RAPS, o cuando yo mezclo modelos de 72 y 70, es en este escenario es cuando yo tengo una limitación de nada más poder tener cuatro miembros. Pero incluso con cuatro miembros estamos muy sanos. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que la controladora, vamos a ver qué controladora tiene a Robert. Pero va a ser controladora 1 y controladora 5, ambas van a estar funcionando en un clúster, entonces Robert va a ser adoptado por la controladora 1, digamos, y si algo le llega a pasar a esta controladora 1, la sesión de Robert continúa sin ningún problema en la controladora 5. Ok, veamos qué tenemos en controladoras para que vean cómo se ve, hay gente que le gusta muchos comandos, entonces vamos a ver, comandos acá, veamos acá, luego unos tres, estamos en esta controladora y lo primero que vamos a ver es cómo está el clúster. Entonces, hay gente que me pregunta, André, yo puedo tener varios edificios en un campus, digamos, en una universidad, y yo puedo tener una controladora acá, otra acá y otra acá, pero no tengo conexión directa entre controladoras, sino que pasan ahí por un routing. Eso técnicamente se conoce como conexiones capa 3, sí, sí podemos tener clústeres, a pesar de que las controladoras tengan que pasar un brinco capa 3, sí podemos tener. Lo ideal es tener capa 2, ¿verdad?, donde todas estén en una misma subnet común, no que estén juntas, pero que estén en una misma subnet común. Digamos, en cada edificio yo puedo tener unas, pero las interconecto a ellas por una misma subred, sí, ven que aquí está Layer 2 Connected. Entonces, pero ¿puedo tener un clúster cuando mis controladoras no nada más estén juntas físicamente, sino que estén en distintas redes? Sí puedo, sí puedo. Ok, estamos viendo acá y vamos a ver dónde está el usuario. Show user. Ok, entonces, como ven, este usuario está en la controladora 1 y si lo hago un poquito más acá para que se vea mejor, está en la controladora 1 y está pegado en AP Gerencia. Ok, entonces vamos a hacer la primera prueba que yo puedo desconectar en AP 1 en este momento. Entonces, en AP Gerencia, vamos a desconectarlo, vamos a desconectarlo acá. Ok. ¿Ves? Ya lo desconectamos. Si nos vamos a Show AP Active aquí, vemos que ya no está Gerencia. Ok, nos vamos a la otra controladora también y... Show AP Active. André, en cuanto... Ok, en este momento ya desconectamos. En cuanto ronda, perdón, el tiempo de convergencia de una hacia otra, ¿es perceptible por el usuario? No, no, no se da cuenta el usuario. Ok. No se da cuenta el usuario. Sí, sí. Sí, porque por detrás tenemos que... Esa es una excelente pregunta, porque si nosotros no tuviéramos un clúster, entonces el access point se tendría que dar cuenta, hey, se cayó la controladora, entonces me paso para otra. O al revés, si no tuvieramos relación de clúster, es decir, si no tuvieramos un Mobility Master, más bien el usuario es el que se tiene que dar cuenta, hey, se cayó este access point, entonces me tengo que, yo como máquina, mover al otro. En cambio, al tener una relación de clúster, dentro del mismo Mobility Master está una tecnología que se llama Climatch. Ajá. Entonces, el Climatch es el que te ayuda inmediatamente a que el usuario no quede huérfano, inmediatamente se pone en servicio otro access point que esté en cobertura, incluso, por ejemplo, ustedes vieron que aquí tenía el access point 1 y aquí estaba el access point 2. incluso el mismo clúster le indica, el mismo Mobility Master le indica al access point, hey, el access point está caído, entonces vos necesitas cubrir ya el área que el AP2 dejó de funcionar, entonces es muy, muy rápido. Si ven, por poner un ejemplo, André, pues, un poco más real, ok, si tengo un cliente en una oficina y este cliente está, pues, en una llamada de Skype for Business o en una videoconferencia, se cae la controladora número 1 por X razón, ¿es perceptible ese cambio? Ahí vi que perdió un paquete solamente. Sí, un paquete, sí. Entonces, no tendríamos que tener una reconexión. Hagámosla, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces, yo voy a desconectar, vamos a ver, ya te digo en dónde está. Te digo en qué, en dónde estás, este usuario está en MS1. Ok. Entonces, está en MS1. Esto, vamos a hacer, voy a desconectar físicamente esto. Vamos a ver, Show Interface Brief. Perfecto. Show Interfaces. Entonces, yo tengo que desconectar esta. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo físicamente, desconectamos esa controladora y ven que yo perdí acceso a una controladora. Estoy dando muchos enters, ya no está en la controladora. Esa es porque se me cayó el usuario. Vamos a ver, hasta el final del ping. Aquí. No, fue inmediato. Ahora, si nosotros vemos que se pierde un ping, es otra pregunta que cuando los chicos ya técnicos me dicen, hey, yo vi que se te cayó un ping aquí. Sí, pero recordemos que el ping es un protocolo que no es crítico. La controladora 1, digamos, la MS1, y voy a volver al PowerPoint para dibujar bien. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Cuando yo tengo la controladora 1 y tengo otra controladora, qué sé yo, MS6 en el cluster, cuando yo tengo esas dos controladoras, ellas, y tengo que cuidar la sesión del usuario, ¿verdad? Acordémonos que una controladora va a ser la User Anchor Controller, pero inmediatamente yo escojo también una Standby User Anchor Controller. Entonces, ahí estamos bien. Ahora, cuando se cae esta, antes de que se cayera, yo tengo que ser consciente de que todas las sesiones, el top 10, el top 10 de sesiones de marcadas como high value, como de alto valor, hay unas sesiones que siempre van a estar marcadas como de alto valor. Por ejemplo, son las comunicaciones ZIP, son las comunicaciones de Skype, son las comunicaciones de todos los protocolos de UCC que vimos al principio. Estas sí van a estar marcadas como de alto valor. Entonces, yo no voy a tener ninguna percepción de que la llamada se me cayó o que se me cortó el video que estaba viendo, ¿no? Eso sí va a estar sumamente replicado entre la Standby y la principal. Explico este detalle porque hay gente que se queda preocupada por el protocolo ping. Si ustedes ven, si acaso pierdo un ping, pero sepan que este ping es porque no es de alto valor. Entonces, no se replica. Porque por eso se ven la pérdida. Una llamada real no se va a ver. Perfecto. André, y bueno, ya revisamos un poco como, digamos, que el view técnico de la solución, más que todo el funcionamiento. ¿Qué dirías vos el valor agregado de Mobility Master para nosotros salir a posicionar estas soluciones en el mercado versus lo que has visto vos en la competencia, ¿no? Porque aquí entonces estamos hablando de una solución de Aruba que como sabemos funciona tanto con controladoras o sin controladoras. El día de hoy estamos revisando la solución con controladora y adicional con el software de Mobility Master. el cual nos entonces está dando alta disponibilidad y pues prevención de fallas. Un poco lo que estás hablando pues en este momento, ¿no? Entonces, sí vemos bastantes diferenciadores no solamente de hacer un failover o de hacer una una redundancia de los enlaces que pues podríamos decir que hoy en el mercado la mayoría de empresas pues lo lo posicionan, sino como desde el Mobility Master podemos tener un dashboard con muchos diferenciales que nos pueden pues posicionar de en un primer lugar versus la competencia al día de hoy, ¿no? Correcto, correcto. Digamos, uno de los diferenciadores más importantes es que número uno en misión crítica ninguna de las otras competidoras se hace un completo active-active y no tienen tanto cuidado de replicar las acciones. ¿Por qué? Porque por ejemplo si estamos trabajando con un hospital o con una fábrica que tiene que estar 24-7 arriba si yo tengo un Mobility Master para terminar el tema del clúster el clúster va a ser nos va a permitir que yo tenga que dejar de pedir ventanas al usuario entonces ya ya no vamos a tener ese tiempo de caída el downtime no existe con un clúster incluso si necesitamos subir de sistema operativo no importa ustedes vieron que yo puedo estar actualizando una controladora y unos APs pero el usuario sigue, sigue, sigue trabajando entonces eso es un diferenciador muy importante otro diferenciador es si ustedes vieron el GCC es porque ninguno de los competidores ocupa utiliza OpenFlow gratis al nivel sin ningún desarrollo y sin ninguna caja adicional y sin ninguna ahí costo curto ¿verdad? porque eso es lo más importante que no no te ofrece costos escondidos entonces eso es otro diferenciador el último diferenciador cuando tenemos que ir por un instant o por una controladora y si somos muy superior a los demás es en el control de radiofrecuencias entonces si yo tengo un cliente que si está muy emproblemado con la radiofrecuencia sinceramente lo que un grupo de ingenieros buenos ingenieros carísimos ingenieros hacen en un mes el Mobility Master con AirMatch pueden optimizar todas las radiofrecuencias de un hotel o un centro comercial en dos días eso es lo que quería preguntarte los casos específicos donde AirMatch nos aporta bastante valor estamos hablando entonces de clientes de centros comerciales de estadios o inclusive esto nos podría solucionar en un ambiente corporativo donde tenemos mucho ruido externo exacto exacto otro otro ruido puede ser Oscar también cuando cuando estamos en co-working spaces verdad o en edificios en condominios empresariales hay ruidos bien 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 drástico entonces que hace AirMatch AirMatch es gratis también va dentro de Mobility Master entonces AirMatch es como si yo tuviera un chef imagínense que yo tengo un chef y que todas las mañanas ese chef se levanta a cocinarnos una receta de radiofrecuencia de hecho a las 5 am por defecto todas las mañanas a las 5 am ese chef va a estar listo y va a agarrar todos todos los access points todos los access points de la red y va a asociar toda la información que esos access points han pasado en las últimas 24 horas y le va a mandar una receta específica para cada access point ¿por qué? porque si no tenemos Mobility Master si no tenemos AirMatch entonces el cambio que este AP digamos si este access point decide mira yo voy a transmitir al doble de potencia ah bueno pero si yo no tengo el Mobility Master yo nunca voy a poder estar seguro de que si le subo la potencia a este access point ¿cómo me va a afectar a todos los demás que están alrededor? y esto Andrés según lo que te entiendo es sin sin ninguna interacción humana aquí estamos entonces hablando de Machine Learning dentro de la misma solución de Mobility Master ¿no? automatizado correctamente correctamente y automatizado exactamente no solo aprende el comportamiento de lo que está pasando dentro de la red sino que él mismo con base en sus algoritmos aplica las correcciones en caso de ser necesarias si Machine Learning es distinto a inteligencia artificial bueno Machine Learning son toneladas de algoritmos que han sido probadas y él va comparando una a una a una a uno los resultados entre millones de resultados entonces él aprende ah bueno si le tengo que cambiar el canal a AP a este AP2 es porque tengo estas condiciones y este cambio va a impactar de esta manera en los usuarios y en mi demás red claro bueno y importante hacer un espacio este si alguno tiene alguna pregunta de la audiencia pues no hay pregunta básica ni tonta decimos nosotros siempre tienen el módulo en el WebEx en el webinar de 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 pueden realizarlas por ahí vamos a ver si si hay alguna y todos también en de por tema de organización están en mute de momento pero al final vamos pues también a abrir el micrófono un par de minutos por si tienen alguna pregunta adicional dice Luis Felipe Matarrita esta charla es para preventas o es para ventas o para técnicos bueno para los que son un poco nuevos y hasta hoy se unen algunas de nuestras sesiones o webinars nosotros tratamos de hacer un mix un poco de ventas y un poco técnico para tratar de cubrir las dos partes en una misma solución y hablarlo más también diríamos en Costa Rica lo más transparente o cristiano posible para que nos entiendan pero hay partes donde André o nosotros debemos ponernos muy técnico para explicar cómo funciona el concepto per se entonces muchas de las sesiones anteriores están grabadas también vamos a tener otra sesión dentro de un par de semanas que iba en el mismo correo en la invitación entonces pues si tienen alguna pregunta pues háganla por el chat y aquí estamos André y mi persona y también al final vamos a tener ahí un espacio para comentar un poco adelante André gracias entonces sí para hacer un resumen también también para los compañeros de ventas es que es importante saber lo que estamos ofreciendo verdad si no ofrezcamos nada más wifi veamos que con Aruba aunque hay otra cuestión que es demasiado importante que es la protección de inversión que es eso Aruba es uno de los de verdad nosotros tenemos también otra experiencia en otros fabricantes y Aruba es el único que te ofrece la protección de inversión que es decir yo puedo comenzar vendiendo un access point a un cliente y después el cliente se va a dar cuenta que ese access point no nada más le da wifi ese access point le puede servir para optimizar la red por ejemplo si queremos distinguir que los chicos que yo tenga viendo Netflix en la empresa tengan menos ancho de banda y que yo le dé más ancho de banda a aquellas aplicaciones de negocio de negocio por ejemplo como entrar al CRM o entrar a otras aplicaciones de negocio pues un mismo access point Aruba puede hacer eso y si ya después el cliente crece un poco más vamos a estar seguros que yo muchos access points los voy a poder administrar desde la nube o desde una controladora virtual o de una controladora física ok y así vamos subiendo y subiendo las necesidades y que que es lo lo bonito de esta de esta capacidad Aruba que el mismo access point que el usuario ya invirtió después se va a poder utilizar si lo quiero subir a nube si lo quiero tener nada más con la administración local si yo necesito ya una controladora y el mismo access point va a ser capaz también de darme y funcionar dentro de un Mobility Master entonces eso es un es un objetivo verdad de 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 ventas y que tenemos que estar seguros de que si algún cliente tiene necesidades técnicas ya propiamente pues acudan a Ingram y ahí Oscar y mi persona estamos para ayudarle si tenemos si tenemos la capacidad de no nada más ofrecer wifi verdad recuerden que otra vez nosotros no damos wifi nada más si si tenemos la necesidad de un cliente que tiene switches pues incluso también en switches somos el único vendor que no ocupa licencias en switches entonces por ejemplo si ustedes se van a otro a otro a otro estante y escogen un switch y el switch puede hacer maravillas puede hacer tres cosas bueno pero usted va a tener que pagar para que el mismo switch que usted ya compró si ahora quiere que haga BGP pague para que haga BGP si usted quiere que haga cosas avanzadas de capa 3 pague para eso entonces ves en en Aruba no no hacemos wifi no hacemos nada más cableado hacemos una mezcla donde incluso el switch se puede conectar contra la controladora y ya hacer una solución que no importa si el usuario se está conectando por wifi o por cableado yo voy a ofrecer la misma seguridad y la misma optimización del reto entonces si sería como como uno de los mensajes ya para ir aterrizando en esto si si no tiene nada más preguntas o algún algún demo que necesiten necesiten montar también sepan que para los demos técnicos nosotros aquí en Ingram tenemos tenemos sesiones para el workbench porque también a veces una cosa que tiene un demo técnico en preventa es que no tenemos equipo entonces ya está está en la orden el workbench de Aruba y si no lo saben todavía sacar máximo provecho nada más nos contactan ahí y estamos para ayudar yo creo que estamos no sé si pasamos al concurso no sé si pasamos no sé si pasamos